One, three, three, WordPress themes and plugins. Not y tarde, luego de finalizado el Mundial de Rusia 2018, el presidente de ese país, Vladimir Putin, anunció que los fanáticos extranjeros que viajaron hasta el evento de fútbol obtendrán beneficios. Es decir, los que ingresaron con los pases fan y de «documento» que les permitió la entrada al país durante el Mundial sin visado, no necesitarán la visa rusa en lo que resta del año, según el Clarín. Dichas declaraciones las emitió luego de haber asistido a la final, en donde Francia se proclamó como campeón. Putin agradece comportamiento de extranjeros en el Mundial en donde manifestó que «los que tienen actualmente su fan y de podrán beneficiarse de las entradas múltiples a la Federación de Rusia sin visado hasta finales de año». Esto en agradecimiento por el buen comportamiento que mantuvieron los extranjeros en los partidos que se disputaron durante el Mundial. Todos se comportaron fantásticamente, comentó Putin, fue publicado por la agencia Interfax. Cabe destacar que el presidente resaltó que los visitantes de otros países cambiaron su visión sobre Rusia durante el evento. En el que será de mucho bien para su nación, resaltando el hecho como «un resultado importante». Lee también, así recibió Francia el trofeo de campeón del mundo O κα٣o DI topekeedlez vote por el campo shooters Uu can find new free Android Games and Apps a Masí.